Se despertó la mañana con el canto del jilguero La calandria y el hornero también tocaron su diana En esa hora temprana un cencerro se sentía En una estrafisa que había cerca del rancho pasmando Y los parvan toriendo a una lechera con cría El sol pichaba el aire que esa noche había caído Y los patitos vencidos tenían la punta quemada En el galbón la peonada después iba levantando Y con carlos preparando fuego para un churrecito Tomar unos matecitos y pa'l trabajo ir rumbeando El bollero repuntaba los cabazos en un potrero El buen sogo y mañero para las casas regresaba De un árbol saludaba un gaso al venir el día Y hasta lejos se sentía en la alerta del chacar Guardián de la soledad que brinda la patria mía